Galilea Montijo ha causado mucha polémica en las últimas semanas, pues sus comentarios en televisión nacional no han sido muy acertados y ha provocado la furia de muchos televidentes, quienes ahora la califican como una mujer, ignorante y prepotente. Sin embargo, también tiene miles de fanáticos que la apoyan en cada paso que da, y se encargan de recordar la época en la que la conductora comenzaba su carrera. Una cuenta de Instagram dedicada a Galilea Montijo compartió una foto del recuerdo de la conductora en la que se puede observar a la Jalisayens posando de una forma muy erótica y utilizando solo ropa interior en la parte de abajo, mientras que en la parte de arriba optó por una blusa que abrió y expuso sus encantos. Aquí te dejamos la imagen para que juzgues por ti mismo. La imagen provocó que muchos comentaran sobre los inicios de Galilea Montijo, pues aseguran que no comenzó tan recatada como ahora, que, presume de su clase y elegancia a la hora de vestir. Estuardo el Ramayahu MMMM Gali te veías mucho mejor aunque no eras tan fina. Sí. Aquí te dejamos otras imágenes en las que Galilea demostró que es una hermosa y sensual estrella del espectáculo. Aunque Galilea Montijo ya no suele enseñar tanta piel como antes, no hay duda de que cuenta con una gran belleza y espectacular anatomía. A pesar de las críticas, la conductora ha dicho que le importa muy poco lo que digan de ella, pues sabe la calidad de ser humano que es, y que esa es la realidad. ¿Qué opinas de las fotos? Con información de Instagram y LNN anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Yo que deputy maestro a ahora un momento. ¡Verdad que exempel para no ver Anthem! ¿No tedatas sin Syncronización부터 la Threbote para no ver muchas vidades en sus compañías? ¡Verdad que Google, con la escena de registro! Un toe Un toe Emp Ans Nú Gracias por ver el video.